¡Oh, sana es sana, 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 oh! ¡Sana es sana, oh! ¡Sana es sana, oh! ¡Sana! ¡Oh, Jesús, Jesús, muestra de tu luz! ¡Sana, oh! ¡Sana es su estar! Y a esa gente que se calle, si no quiere perder tanto glamour, es un error, no permita su canción, es una manifestación, debe callar, no blasfemar. ¡Oh, sana es sana, 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 oh! ¡Sana es sana, oh! ¡Sana! ¡Oh, Jesús, Jesús, yo seré tu luz! ¡Sana, oh! ¡Sana es sana, oh! ¡Sana es sana, oh! ¡Sana! No responderás al pueblo canal, nadie podrá nunca detenerlos, si todas esas lenguas pudieras arrancar, hasta las piedras querrían cantar. ¡Oh, salabén, 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 salabén! ¡Sala, bien, salabén, salabén! ¡Con Jesús, Jesús, nuestro abierto! ¡Sala, bien, salabén! ¡Sala, bien, salabén! No es mi canción, es nuestra canción Si cantáis tendréis mis bendiciones De los que sufren será el reino de los cielos Todos podréis entrar sin excepción ¡Oh, salabén, 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 salabén! ¡Sala, bien, salabén, salabén! ¡Oh, Dios, Jesús, nuestro abierto! ¡Sala, bien, salabén, salabén! ¡Sala, bien, salabén! ¡Sala, bien, salabén, salabén! Gracias por ver el video.